hola 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 a todos que tal y bienvenidos al nuevo capítulo número 6 de final fantasy 8 solo historia y nada más nos quedamos a punto de ir al rincón secreto conquistis en sus órdenes especiales órdenes entre comillas es que vamos así que nos dirigimos aquí pero no sin antes pasar por la biblioteca por supuesto pues no tengo ni puñetera idea así que pasemos y ya está a que no me van a dejar ir que bien hijos de puta los profesores los señores raros y claro a la zona de entregamientos y me dejan hijos de puta hola qué tal estás pues no me lo he encontrado fuera aquí y salimos por patas con el que el arqueosaurio un rival duro pero es posible derrotarlo sin ser un enlace de esta no me expliques más cosas que paso de ti ya que estamos repasemos vete a la mierda aquí si no quiero adiós comprendido sí claro y muy bien y dónde consigo la magia morfeo señor alista ahí sí perdón no me da cuenta es que como estaba hablando de este no me da ni cuenta yo estoy leyendo a ver viajar ahí selfie te ha dicho que uses ataques de sueño básicamente a ver enlaces cel quítate todos los jefes que tengas quítate a shiva y ya vale el pie señoritas el pie dame a sirena ya que estás ya está no tengo más ahora a ver a ver como hago esto dale a kistis todas tus magias recibir todas recibir todas recibir todas recibir todas recibir todas no por hielo no no hielo no atrás la siguiente página ah vale le podía haber dado a recibir y no tener que hacer esto a ver a ver recibir kistis descuad no eh todas eh ah pero es intercambio no en serio es la no cualquier me muevo bien vale dale todas las magias a kistis ala a ver kistis tu vas a tener a quien a shiva y a sirena muy bien y escuálido oh tiene enlace a la fuerza 22 24 madre mía 24 24 24 24 que era electro electro a la fuerza 10 dpm 10 dpm piro al pm y al est 17 cura dios kistis tiene mucho esp tiene mucho esp si tiene mucho esp a ver y te vamos a poner extraer jefe y objeto joder claro las magias para que las queremos para nada para lanzarlas y ya esta a ver joder pero si sirena sirena tiene mas nivel que ifrit si madre mía bueno a ver señor escuálido que a usted le toca tener a quesas uuuu a ver que enlaces te pongo a la resistencia a ver 19 creo que 19 si 19 gana esta claro y ahí y al pm 11 y 10 gana hielo porque el electro está a la fuerza y a la fuerza no se la voy a quitar jaja jaja esta claro ala ya nos podemos ir señorita kistis vamonos vamos a la zona de entrenamiento a entrar otra vez en el menú por error jaja 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 no le voy a matar oye por aquí debería de haber no no se nota sabes si esta se nota creo que estaba en la E del entrenamiento y creo que estaba a la vuelta de esto o a lo mejor estaba por esta zona de aquí que no se quien sabe puede ser mira aquí luego esta jaja sota oh dios muy cansina oye estos tienen magia morfeo verdad oye y el que tenga sirena tiene enlace a al ataque elemental y a la defensa de estado creo eso no nos lo hemos puesto va que mal dara oh morfeo y cual es la otra escualidad morfeo y morfeo y y mutis oye pues no es tan mal este reportario de magia vamos a extraer un par de morfeos mas venga morfeo tres magias morfeo tía eres una inutil buah ya no nos duerma a nosotros venga ya está chetao nerfearles ala venga esperar a que me golpeen que manera de dormir es esa chiqui? pues no se el otro es patarrado si ahí ala ya se ha despertado a kistis venga pega kistis pega oye por cierto no le he enseñado la magia azul mega vibración y ahora creo que me va a hacer falta pues ya sabes venga pegarme muy bien ahí pegar a escuálido que el escuálido se ven cara de vosotros porque hace toma y fallo el crítico gasos gasos yeah osea es ataque, ataque, gasos nífero ataque, ataque, gasos nífero y hasta que te peguen y hasta que te peguen ahi esta venga parece que esta llorando no esta como mareada líquido gástrico nooo cincuenta y nueve de daño me has matado y la ha envenenado pobre kistis no pasa nada es cual se ha despertado bien, bien escuálido ataca toma ya latigazo de kistis trepe me da cual ayy casi me sale joder madre mia que manera de bofetearles toma pues si tienes cuatro manos si vamos manos esos son ramas muérete ya bien ya se ha muerto uno menos mas que te mueras iiii que no me sale ahora tengo que cogerle el truco otra vez nooo líquido gástrico vas a envenenar también a kistis oh dios que poderoso esta mierda ya ves poco mas y no se toma y 73 de daño venga escuálido ataca gasomífero nooo por qué otra vez a dormir venga fallo fallo a quien? al boss toma ya ayy que no me sale toma 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 venga ataca ataca morir ya se ha muerto no venga escuálido ataca ah casi nada por por eso es el daño del veneno porque he exagerado mas si demasiado pero oye escuálido va a subir de nivel polvo somnífero 4 ph y fritz sube de nivel es un poco si un poco la verdad no no la voy a coger esa es hielo creo que épico mira ya ves queda ahí super una polla una mierda asi de primera con kistis muerta y en medelada vete vete a tomar polpuno me lo podria cargar pero es que no quiero perder una hora logica de videojuego osea estas en un pasillico de madera claro y hay un dinosaurio enorme que te esta pegando y puedes subir y ya esta tengo dos panaceas 10 tengo pociones cel que no estas conmigo curate que bueno venga escuálido tienes que llegar llega escuálido ahi va cambiando de pantalla como todo un escuálido y ahi esta el punto para guardar yeeey guarda 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 oye yo creo que en una zona de estas habia una revista si y creo tambien que era ahora cuando la tenias que coger no lo se de seguro nada joder otro de este pueblo pero solo es uno venga venga ánimo escuálido venga escuálido venga escuálido creo que era en esa zona en la que estoy ahora toma ya me salio por fin venga kisti se acaba con el rapido tengo prisa por ir al rincón secreto a escuchar tus ordenes toma ya otra hostia no tiene 600 ya de vida hombre no creo que la haya cura completamente eh pero bueno venga ya se ha muerto venga rápido 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 es mejor cuanta menos vida tenga pues asi puedo hacer mas especiales pero bueno venga 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 2 ph y sirena sube de nivel a buscar no esta el por el principio creo de esta sala joder le van a dar por culo eh ya la coger eh hay que coger la revista hombre pero es que no se si es ahora después de esto lo de siempre me voy ya al rincón secreto voy a escapar de estos me voy ya al rincón secreto que esto ya esta tardando mucho ya la cogeré en otro momento no pasa nada pues eso un montón y todavía no hemos hecho nada no si seguro que estaba ahí al lado sabes yo creo que esta debajo de esos árboles y si no en la primera pantalla venga vamos a guardar aquí que luego vienen yuraba y petro y esos no molan venga venga guardar ranura 1 vamos vamos escuálido zona de entrenamiento oh oh vamos vamos escuálido a ver a ver a ver a ver vamos a ver el rincón secreto como sera nervio es oh si a hablar aquí los alumnos vienen a hablar hacía mucho que no venía aquí si claro dejaste de ese alumna no? seguramente es que bonito oh que vistas estas vistas son geniales la verdad el jardín se ve precioso digo yo eh no eh que venimos a hacer aquí kistis kistis hola trepa te voy a dejar la musiquita hola ame que hora es? es o medianoche oh ya he lobo de la cosa mia jajajajajajajajajajajajajajajajajaja y ahí hay mucha camaca poniena jajajajaja vengan juallio madre mia No rompas la escena Pero que puta escena, si esto no es una escena Es una escena A partir de este momento Yo no soy instructora Solo soy una así como tú A lo mejor no tengo trabajo Siempre vamos a ir juntos, Cristi Estás en mi equipo ¿Y qué? ¿Las respuestas es cuáles? ¿Ah, sí? Ah, con el pelo No vas a decirme nada más ¿Qué quieres que te diga, tía? Madre mía Pero lo que espera es un... Eh, pero ¿por qué? Ya está decidido, ¿verdad? No hay nada que hacer ¿Qué más dará lo que diga yo, lo que piense, o todo eso? Ya que sí, está un contrato ahí Me han dicho que no soy buena instructora Que me faltan dotes, yo diría Normal No te diría que dotes te faltan, Cristi ¿Qué? Seguro que si las tuvieras, todo el mundo te seguiría Eso... A los 15 años ya era así Y a los 17 me saqué el título de instructora Hace solo un año Cuidado Tía, más pesada, ¿verdad, Juan? ¿En qué me habré equivocado? En venir aquí conmigo Eso es todo lo que he podido Pesada ¿Me estás escuchando? Pues no ¿Cómo? ¿Aún no has terminado? Madre mía No me gusta hablar de esas cosas ¿Cómo voy a opinar sobre los problemas de los otros si ni siquiera tengo opinión sobre los míos? Eso lo has añadido tú No No te estoy pidiendo tu opinión Solo me gustaría que... ¿Que qué? Me escucharas Pues para eso vete con una planta Que entonces no tendrás sentimientos de odio hacia ti después ¿Pero con qué odio? ¿Ves? Entonces mejor será que hables con la pared Claro que sí Está claro ¿No hay veces en las que necesitas compartir tus sentimientos con otras personas? Pues no Aún no tiene que cuidar de sí mismo Lógico ¡Hala! No quiero cargar con los problemas de otro Porque soy pro Porque son píxeles Esto es de Play 1 Ya, pero joder Ahora veo por qué me han dicho que he fracasado con mi instructora Tal vez tenga algo Oh, pobre Gifis El cual es muy frustrante ¿Qué va? El cual es el tío más majo al principio del juego Luego ya se vuelve un mierda No, luego se da cuenta que lo está haciendo mal Y lo corrige Luego se vuelve un mierda Es que... Un blando Un rancio de mierda Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ahora tenemos que salir de aquí Claro Guardar otra vez para no ir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Antes de escuchar a alguien Mejor guardar y no tener que hacerlo Claro está Venga, venga Vamos, Kitsis Trepa Kitsis Trepa Bueno, y ahora vamos a ir por el otro lado Para ver si yo tenía razón o es después Venga, venga Vamos, Escuálido Que ahora se tiene que ir a Leone Gritar Va, solo es uno Esto no lo puedo cargar rápido ¿Quieres dejar de mirar todo el tiempo todo el rato? Tú juegas tranquilamente Sin preocupaciones Ya lo sé Por eso te digo Que dejes de mirarlo Y de ponerme nervioso Joder Es que vamos Está el día ahí Con el tiempo El tiempo ¿Qué más saldrá el tiempo? Es que vamos Si es que venga Dos PH Aprender algo Malditos Como los falses, hombre Malditos, tío ¿Tú ves algo parecido? ¿Una revista? No, yo no Mira, ahí está Yuraba ¡Me pasa! ¡Oh! Tenemos que ir a ayudarlo ¡Vamos, Escuálido! ¿Y habla tú? Porque sí, coño Mira, ahí está el Leone y Yuraba ¡Escuál! No, sí, sí Más o menos ¡Escuál! ¡Qué sí! ¡Ah! Ven aquí, Yuraba Que te voy a meter unas chivas Que te vas a cagar Es que el Final 8 Tiene una de las mejores músicas De Final Fantasy Que yo recuerdo Mira, ahí están Yuraba y Petro ¿Qué le puedes traer a Yuraba? No sé saber ¿Y a Petro? ¡Eletro y Coraza! ¡Saca a Ifrit! ¡Una magia escudo! ¡Dios! ¡Qué poderoso! Venga, ahora coge a Petro y me lo tira encima Venga Así es como atacan O sea, si me carga uno El otro se queda prácticamente en la mierda ¡Tú sacas IVA! ¡Qué puta mierda tal es ese! ¿Cuál? Pues coger al otro y tirarlo encima Pues el que tiene A ver ¡Hostia, apoyo! ¡Apollo! ¡Pues no coge ni la mitad de las que doy ¡Para! ¡Sí, sí! ¡Venga, venga, Ifrit! ¡Quita la X! ¡Mi brazo! ¡Me estás quejando! ¡Joder! Es que no sabes lo que cuesta hacer esto ¡Me cago en la puta! 203 ya no sé quitar ¡Toma, Meteorito! ¡Ya se han muerto todos los Petros! ¡Muy bien! ¡Ada, que! ¡Venga! ¡Oh, mierda, apoyo! ¡Sima, lo siento! ¡XXX! ¡Lo siento! ¡Da igual ahora! ¡No se va a bajar de ahí! ¡Ah, esta lo he hecho todo mal! ¡Da igual! ¡Le va a doler! ¡Sí, hombre! ¡Las hostias de los jefes siempre duelen! ¡Ay! ¡No me sale! ¿Cuánta vida tenía este? ¡No me acuerdo! ¡No me ha llegado ni la espada a tocarle, pero la he dado! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Siempre, siempre! ¡Bueno, lo que decía! ¡Que el Final 8 tiene la mejor música de todos los Final Fantasy para mí! ¡Sí, perdón por eso! ¡No me ha llegado! Bueno, quizá la del 10 la hago un poco de competencia, pero no creo, no mucha. ¡Hombre, es que la del 10 ya es mucho más nueva, ¿sabes? ¡Claro! ¡Pero esta es del 98 creo! ¡Ay, es que es tremenda! ¡Oh, rocas mágicas! ¡Dios! ¡14 pH! ¡Sirena prende apoyo! ¡Madre mía! ¡Hola, Leone, ¿qué tal? ¿Te has quedado bien? ¡Ah, no! ¡Que viene de los 6 blancos a por ti! ¡Claro! ¡Hola! ¡Oh! ¡Este lugar es peligroso! ¡Vámonos! ¡Hola, sus hermanos, vamos! ¡De acuerdo! ¡Ah, no! ¡Esa eras tú! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero antes! ¡Gracias! ¡No os tiro! ¡Y... ¡Hasta luego! No os digo quién soy, ni nada. Ni quién es el Leone, porque todavía no la recordáis. Muy interesante. ¿Quién será? ¡Pues el Leone! ¡Te lo acabo de decir! ¡Como que te oye la rica! ¡Es que... ¡Es que vamos! A la vez, ahora. ¡Ay! ¿No aparece a ver ninguna revista aún? No, hay 3D en la imagen y no... No, va. Ya tendría que aparecer alguno, al menos. Pues sí. Buah, aquí yo ya tenía... Tenía el convertir cartas de Kesthal, tenía las municiones de Ifri. Es cual, no puedo decir siempre a la tuya. No estás solo en el mundo. Eso, eso. Es que vamos. ¿Y qué? ¿Seguro? ¡Ah, no! ¿Quién lo dice? Yo no tengo padres ni madres. Pero bueno, ¿qué más me da? Y como está rodeado de gente, no puede... ¿Por qué rodeado? ¿Qué dice? Yo le veo solo. ¿Por qué? Le se margina. Es que vamos. Es un automargi, hombre. Es que... ¡Ay, qué ves! Oye, el niño que está correteando por aquí normalmente no está. ¿Qué vas a hacer? Si tienes que irte a dormir. Bueno, pues nada. Vamos a asobar. Madre mía. Vamos a calcinos. Los raritos, esos. ¡Ah! ¡Oh, Cell! Hombre, ya era hora. Por fin te encuentro. ¿Dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes, tío. ¿Sabes qué? Como ahora somos así, nos han dado una habitación individual. ¡Qué pasada! La tuya está justo delante de la que tenías antes. Me ha pedido que te lo diga. Por eso te he estado buscando como loco. Y ya. Y se queda ahí como un pazmarote. Hasta luego. Con su uniforme de Sid. No se ha ido ni a cambiar el pobre por buscarte. Y tú ahí. ¡Venga, hasta luego! ¡Eh! Una revista, una revista, una revista. ¡Ah! ¡He visto una revista! Voy a descansar un rato. ¡Joder, Escuálido! ¡Coge la puta revista! ¿A la mañana siguiente ya no está? Seguro que está. Bueno, a ver. Ahí está. A ver, Escuálido. Es que ni se ha descalzado ni... ¿Para qué? ¡Escuál! ¡Nuestra primera misión como Sid! Tenemos que ir a Timber. Nos reuniremos delante de la cabina del portero. Vale, vale. ¡Hace prisa! Ya voy, madre mía. Es un buen despertador hoy por la mañana. Sí, selfie. Madre mía. ¿Qué tienes en...? ¡Armas Abril! Vamos a ojearla. Vamos a ojear esa... ¡Armas Abril! ¡Oh, Dios! El KIA recto. Es un arma fiable de fácil manejo y... Anda, ya me voy a liar esto. Ah, bla... Básicamente, estas son las armas que puedes ir comprando. Prácticamente. Son una mierda de momento. Hasta que lleguemos a... Tubo de hierro y tornillos. No tenemos nada. ¿Cómo hacer... Un... Sable pistola? Con un tubo de hierro y tornillos. Y cuatro tornillos. Ya está. Claro. Ahí ya tienes un sable pistola. ¿Para qué? ¿Quién es más? Vamos a la misión, ¿no? Y luego ya guardo y lo dejamos. Vamos a que nos expliquen la misión. Sí. Que ahora nos dan la lámpara de diablo y me gustaría poder matarle. ¡Hala! No me importa. Oye, ¿cómo acaban los qué? Aquello. Aquello. Vale. Ni siquiera te dicen el qué. Ya están hablando en clave. Claro. Venga, vamos a la camina del portero que quiero matar a diablo, quiero matar a diablo, quiero matar a diablo. No creo que ibas a ir a ver si ya habían puesto la revista. No. Porque creo que la del este es armas mayo o algo de eso. Y estamos en... No sé. No tengo ni idea, la verdad. En ambil, según la ambil. Sí. Es que para estar mirándolo todo el rato, voy de vez en cuando, ¿sabes? Ya he ido antes. Vale, vale. Es que vamos, gatuna. ¿Quieres que el vídeo dure ocho horas? ¿Qué no? A vosotros os veré en mi otra serie. ¿Tu otra serie? Bueno, nuestra otra serie. Ah, bueno. Es que vamos. Bueno, aquí está la cabina del portero. ¿Dónde estáis, gente? Igual fuera. Ah. Y sales. Ah, bueno, que es por el otro lado, es verdad. Sí, tiene uno de salida y otro de entrada. A ver, aquí estamos. Bien. Uy, mira, salpí. Falta un minuto. ¡Yuuu! ¡Wii! ¡Wii! Aquí se va como si fuera una discusión, mira que hay. ¡Yuuu! Ah, aquí tengo mi super maropatín. He llegado a tiempo. Los maropatines voladores están prohibidos en todo el jardín. ¿Lo has olvidado? Lo siento. Pero son muy prácticos. Podrían ser más útiles en alguna misión de seguir. Nosotros decidiremos si son útiles o no. Confiscado. Queda confiscado. Ah. ¡No! Y viene otro rarito que justamente estaba detrás. Comprendo que ya sois silits. Sin embargo, todavía sois alumnos del jardín. Y justamente por eso tenéis que dar ejemplo al resto de los alumnos, obedeciendo las normas. ¿Queda claro? ¡Oh, Dios! Venga, Cid. Dame la lámpara, dame la lámpara. ¡Me da eléctro! ¡Oh! Ha llegado la hora de vuestra primera misión. Tenéis que ir a Timber. Vuestra misión consiste en ayudar a una organización del lugar. Un miembro de la organización se pondrá en contacto con vosotros en la estación de Timber. Se acercará a vosotros y os dirá. El bosque de Timber ha cambiado mucho, ¿verdad? Y vosotros debéis responderle. Pero todavía quedan búhos. Es la contraseña. A partir de ese momento, seguid las órdenes de la organización. ¿Vamos solo nosotros tres? Pero qué cojones. Así es. Hemos aceptado esta misión por un precio muy bajo. Así que mandamos a los más nuevos a ella. Lo hubiéramos rechazado, pero... Venga, menos charla. Squall, tú eres el jefe del equipo. Estoy seguro de que puedo confiar en tu buen criterio. Feliz selfie. Vosotros formáis el resto del equipo. Ayudarás. ¿Cuál en todo lo que haga falta para que la misión tenga éxito? Por cierto, dame la lámpara. Ah, bien. Es un objeto maldito, pero si lo utiliza alguien con la fuerza suficiente le será de gran ayuda. Lámpara mágica. Vámonos fuera, vámonos fuera, vámonos fuera. Vámonos fuera, vámonos fuera, vámonos fuera. ¡Oh, mi primer sueldo de Sid! ¡Qué hilo! ¡Dos mil guiles! ¡Dos mil guiles! ¿Dos mil guiles? ¡Sí, guiles! Bueno, entonces, ¿me cargo a Diablo en este episodio o en el siguiente? Ya son justo 30 minutos. Y la batalla contra Diablo puede ser larga. Sí. ¿Quiere por parte de cuál está? No, hombre, dejémoslo por aquí. Que ya hemos aceptado nuestra primera misión y así ya podemos hacer el segundo capítulo de... ¡Me he recobrado el primer sueldo! Ya ves, tío, mira, ya qué contento. Y además así ya podemos hacer el este de... El capítulo de... ¡Triple Triad! De triple triad, claro. Lo que tiene. Bueno, venga, vamos a Valam, vamos a casa de Cell. Y ya de ahí salgo. A ver si me lo hacen entrar en el suelo este. Y si no, salgo y ya guardo ahí. Total, me voy a tener que estar moviendo entre el jardín y Valam igual. Así que, ¿qué más dará? ¿Quiere un coche? ¡Te lo dan, te lo dan! Como pide, sigo un coche. ¡Un mosquito! ¡No, no me piques! Va, voy a correr. Va, no, me lo voy a agarrar, porque... Es verdad, ¿no les he adaptado nada? Va, eso lo hago en la siguiente. En el siguiente capítulo... Bueno, lo haré por esa cámara. Vamos a volver a lanzarte a un coche. O no, o quién sabe. Según me dé. Venga, escuálido, vamos a casa de Cell a ver si me deja entrar en su habitación. Un pH. Dios, qué poderoso. Un mosquito, espera. Un poco... Con 200. Que tiene 800 pH y aprendan todo lo que es de... Es un mosquito. ¿Qué más dará? Que esté chetado. Es que vamos. ¿Qué pinza que tiene? Que parece que tienes un cangrejo. Muy bien. Es que vamos. Bueno, vamos a ver a la madre. ¡Oh, el niño! Hola, niño. Sí. Hola, tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué se agacha como si hablaba como un perrito? Hola. ¡Ese crío no para quieto! ¿A dónde va? Bla, 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 bla. Ah, sí, pasa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ey! ¿Te parece a la camarera de... Hasta luego, chato? Sí. Ya, pues me dejas entrar, ¿eh? Es cual. Esta es mi habitación. Nadie puede entrar. Ande que te den cel. Bueno, pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya nos vamos a embarcar en nuestra primera misión de SIDS. ¿Cómo podemos aguantar tanta emoción? ¿Qué hará esa organización? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué será? ¿Qué será todo? Pues esto se resolverá en el siguiente capítulo. ¡Sí, viejo! Así que, bueno. Hemos hecho lo del entrenamiento y nos hemos cargado a Yuraba y a Petro. Sí, hemos visto cómo se llevaban los SIDS blancos a... A alguien, que ni siquiera nos han dicho el nombre. Pero ella sí nos conocía. Claro. ¿Por qué será? ¿Cuál, Kitty? ¿Eh? ¿Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sabía. Así que, bueno. Pues hasta el siguiente capítulo. ¡Por el gatuna! ¡Bye, bye! Adiós.